I find it. Lo encuentro. O yo lo encuentro. I find it. Lo encuentro. Repite. I find it. I find it. Dos palabras. Fácil. Difícil. Fácil. Difícil. Easy. Hard. Easy. Hard. Repite. Easy. Hard. Easy. Hard. ¿Cómo se diría? Lo encuentro fácil. Para el vídeo. I find it. Easy. I find it. Easy. Y cómo sería. Lo encuentro. Difícil. O duro. Para el vídeo. I find it. Hard. I find it. Hard. Para decir. Yo no. Yo no. Decimos. I don't. I don't. I don't. I don't find. No encuentro. I don't find it. No lo encuentro. ¿Cómo se diría? No lo encuentro fácil. Para el vídeo. I don't find it. Easy. I don't find it. Easy. I don't find it. Easy. ¿Cómo se diría? No lo encuentro. Difícil. Para el vídeo. I don't find it. Hard. I don't find it. Hard. I don't find it. Hard. Hard. Gracias por ver el video